Lidia, te están acusando de no haber mostrado la vida a dos personas que incluyeron nacional al piano, ¿qué crees que decimos? Investigar. Es que no sé de eso ahora. ¿Por qué no te entregaron más? Estamos llegando involuntariamente. Ellos fueron a matar en mi casa. Pero tenemos tiempo para seguir investigando más en relación a otros tipos, a otros hechos. Como está el caso de Guachimara. Oliver, ¿qué tú tienes que decir ahora? Investigar, preguntar pruebas, que yo soy docente de lo que me acusas. ¿Dónde tú estabas cuando se cometió el lecho de Guachimara? Yo estaba en mi casa. Estaba yo cuando se cometió el lecho de Guachimara. Con mi mamá sentado en mi casa. Pero dice que era una banda que se presta mucho alerco, motores, entre otras cosas. ¿No tienen que ver algo que se han dicho? No, que investiguen. ¿Por qué no te entregabas a tiempo? ¿Por qué no te entregabas? Yo no me había entregado nada porque ellos fueron a mi casa se tirando y me traban a tiro y todo. Por eso fue que yo salí. ¿Quién fue a tu casa? ¿Quién? Mi querida, por eso estoy aquí voluntariamente y que me estoy entregando ahora. Porque soy inocente de lo que me acusas. ¿Con relación a los haitianos que aceptaron el cumpleaños? ¿Qué tú tienes que decir con esto? Investiguen que hubo una prueba, un video de que yo salgo. Yo soy inocente de eso. ¿Y los haitianos que se ocuparon una vivienda, López? ¿Qué tienes que decir con eso? Las armas de fuego. En mi casa no se ocupó nada. Que investiguen bien. Amén. La entrega del ciudadano Oliver Alexander Acevedo a consecuencia de que está siendo excusado de situaciones que hasta el momento desconocemos de manera formal porque no nos ha sido notificado dicha adquisición todavía. Estamos entregando a este ciudadano en perfectas condiciones de salud al honorable magistrado Albert Vázquez, quien lo está recibiendo para ponerlo a disposición de la justicia. En este momento, hoy, día 9 del mes de mayo de 2023, este ciudadano está siendo entregado en este momento a la Fiscalía del Morro. Ha entrado. El procedimiento. Sí, mire. Primero, agradecerle al licenciado, a Juanchi, por siempre colaborar con nosotros. Nos tiene que entregar a personas que están siendo buscadas. A sus padres porque se comprometió en traérmelo el día de hoy y así lo cumplió. El señor Oliver, Oliver Sánchez, ¿verdad? Estaba siendo buscado porque tiene varias órdenes de reto, tanto por robo como por homicidio. Y está siendo investigado también por el homicidio del caso del Guachimán. Nosotros nos comprometemos aquí a que a ese joven se va a respetar su integridad física, se va a respetar el debido proceso, ¿verdad? Y en las próximas horas estará siendo enviado a la Asión de la Justicia para que responda por los actos que haya cometido, ¿verdad? Haya respondido.